Música Yo no he cogido ningún arma ni nada, veremos a ver lo que... Aquí están, definitivamente ellos. ¿Hom? Creo que sí. Sí, eso es ellos. ¿Quién está hablando? No parece muy feliz. No. ¿Quién está dejando? Parece que sí. ¿Deberíamos ir a comprarlos? No. Cone puede esperar. Lo mejor para salir a algunos de ellos. Ahora, ¿no? Música ¿Qué manera como me cuesta hacerme con esto? Música Vale, ya lo he entendido esto como va. Todo lo que seleccionas es lo que te llevas. Y ahora como me equivoco una misma u otra. Vale. Anda. Me he equivocado, tío. Me han podido lanzar viva. Me he querido Basil y Saiz, tío. Lo siento. Arthur, ¿has completamente perdido en mí? Nuestros necesidades ahora mismo son suplices, equipos y un camino fuera de aquí. Todo lo demás, incluido combate, puede esperar. Ok. Hay suficiente de esos bastardos ahí para lidiar como es. No sé si podemos ver el modo First Person Shooter. Creo que hay modo Solid Snake. Buah. Tenías que tener la adrenalina aquí ahora mismo. No, para que a este rodando, eh. Colina abajo. Ya estoy aquí, chavales. Me he venido a robar. Por cierto. Se van a matar entre ellas, eh. Ojo. 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 Me he adestido cuando me voy un hovering de la cabeza. ¡OT glasses, Nada, me siento muyreno. Nueva, eh. Ojo. Ojo que me pongo una alfombra del ikea. Bien, me ha cortado. los comandos le damos un tirito este ah vale que son compañeros como me cubria yo L1 R1 R1 venga, pues un tiro en toda la chola TATATAM vale, no me han dicho como que vamos Uy MOTHERFUCKER ouch púrate, tío púrate disfruta los chavales guau, esto es una pasada tío púrate, se me va a ser peor ¡que va a ser peor, hombre! ¡que va a ser peor, hombre! Oh, lo voy a modo Terminator. ¡Aquí no llego! ¡Aquí no llego! ¡Aquí no llego! ¡Aquí no llego! ¡Ups! ¡No más, chaval! ¡Disfrútalo! Pero no lo veo dos veces. ¿Qué tienes, pobre pájaro? ¡Mira hasta aquí durmiendo la fiesta! ¡Pago de más caro! ¡Uff! ¡Miren el caballo! ¡Pago de más caro! ¡Disfrútalo aquí en la cabañita con alegría! ¡Ya le he golpeado! ¡Vamos allá! ¡Quen posibles! ¡Ficción de la granada! ¡Ficción deaticación!! ¡Una granada! ¡Es una granada de acento! soy malísimo, chaval ¡coma, chaval! ¡dicílalo! ¡qué guapísimo está el juego, tío! ¡hát, chaval, chaval! uh oh cambia el dial de hojas 2 selecciona el tónico y suelta L1 L1 para usarlo lo siento pero estoy en modo un poco suelta L1 para usarlo ah vale estoy en modo retard hay un montón de cadáveres por aquí que me deja antes eso lo he cogido no hay tiempo para romperse y por aquí voy a levantar la pipa por aquí había cadáveres voy a registrar aquí dentro aguanta un momento suelo que cositas por aquí interesantes pájaro la 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 si L2 un puro cogelo 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 a ver otro burrito hay una botella aquí no quiero coger la botella esa y brilla y todo tiene que ser importante eso medicina coge no puedo cogerla no puedo llevar más unidades de este objeto ahhh pájaro y si me curo provisión electrónica ingredientes material de equipo documento bourbon cigarrilla medicina ahí está ahí está no sé si acabo de hacer pero bueno por lo menos me he drogado galletas saladas vale tabaco de mascar nada más cosillas por aquí este camino este sendero oscuro a medio bueno no quiero saberlo a ver aquí arriba no hay nada ahí dentro hay un pavo dormiendo en la siesta voy a ver dónde tiene ah aquí también hay otro y aquí munición munición con los dos tío a ver si no deja las balas no 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 bueno unas víctores increíbles por lo menos vamos a regocijarnos con las víctores muy chulo ahora partieron las piernas toma la madre de verdad bueno la 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 voy a tener que tomar otra medicina tío es uno que tiene la droga dura vale por aquí dentro hay algo este lo he registrado verdad vale ole esto se ve bien ¿qué piensas Bill? se ve bien se ve bien vamos agítalo vamos a ir todo creo que sí lo he encontrado en uno de ellos gracias esto es perfecto sí interesante esto es algo sobre el tren que se va a ir a Mr. Leviticus Cornwall volvemos volvemos vamos a seguir bien vamos a salir estoy orgulloso chicos todos todos se van a ir a a a a a a a a que le pasa a mi caballo tío eh 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 que tú pagas el vacile de peale de salto eh a 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 Acajadme a mi. Ok, vamos a ir de vuelta. Acajadme de vuelta a la vida. Podría ser útil. Ok. Ya lo para. Ahora, vengan! ¡¿Qué diablos hice?! ¡Oh, mierda! ¡No! ¿Estás viniendo conmigo? Déjame ir, vayamos Por favor, por favor, no necesitas hacer esto ¿Qué es tu nombre, chico? No sé No, no sé tu nombre Es Kieran ¿Kieran qué? Duffy, Kieran Duffy Bueno, no te voy a mentir Es un día realmente mal para ti, Kieran Duffy ¿Dónde me llevas? En algún lugar que no te guste ¿Por qué? ¿Qué te vas a hacer conmigo? En algún lugar que no te guste Así que te recomiendo de salvar tu respiración por gritar No, por favor No, por favor No, por favor No, por favor Just let me go, please I've only been running with them a couple of months They don't tell me nothing, I swear Are you trying to test me, is that it? Because I will break every bone in your body I'm sorry, I'm sorry, okay? Not one more goddamn word, am I clear? Okay, okay That's two bones right there What the hell is it that this is so quiet, eh? No lobo, no lobo, no lobo No more... Here we are, you sack of shit Let's introduce you to the boys Don't hurt me, please Oh, don't worry They're real nice Huh You found a little shit, did you? Yep I got him Very good Welcome to your new home Hope you're real happy here You want me to make him talk? Oh no, now all we'll get is lies Uncle, Mr. Williamson I'll try this maggot up someplace safe We get him hungry first I got a saying, my friend We shoot fellas, is need shooting Save fellas, is need saving And feed him, is need feeding We are gonna find out What you need I can't believe it I know Driscoll in my camp I ain't a no Driscoll, mister I hate that fella Oh, whatever you say, son Well done, Marcy I'm just sorry we missed out on comb Oh, there's time enough for that Now, I gotta figure out If we can hit that train Okay It's been a bad few weeks But Dutch being Dutch He is busy making plans And Dutch being Dutch Those plans involve robbery and dreams Well, I thought you was reading him his last rites Now I see you're introducing him to your other passion I'll mind you to show me some respects, Mr. Morgan Mind away, Reverend You're still here then? I owe you Yeah And you'll pay me But for the moment, just rest Arthur I think it's time for the train Want me to come? Of course I do, but Look out I was always ugly Dutch It's just a scratch Don't lie still Son Hello, Abigail Dutch Jackie The boy wanted to see you The boy wanted to see you, John He's seen me now What's left of me What about you? Guess I was hoping to see a corpse Bide your time You'll see plenty of them You're a rotten man, John Marston He is an idiot, Abigail We all know it Now Railway men Bill Now you ride ahead and set the charge At the water tower Just before the tunnel Ain't a problem Why are we doing this? Now, suddenly we're about to rob a train What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnet Sugar dealer, oil man Well, how good for him Sounds like he has more than enough to share Dutch Gentlemen It is time to make something of ourselves Get your horses ready We have a train to rob Follow me What are you doing? We're moving out Follow me Yep